Buenos días chicos, el grado octavo, colegio Ateneo Moderno, les habla su profesor Wilmer Manuel García, docente de artística. Les voy a enseñar un truquito muy fácil de hacer una ilusión óptica. Te voy a hacer tres trabajitos, dos con compás y uno con regla, por el momento para que te divierta. Materiales, colores si deseas colorearlos, lápiz, compás, cualquiera de los dos que utilices, escuadras, regla y nuestro blog base 30. Manos a la obra y diviertan chicos. Estamos de regreso, vamos a hacer, en esta hojita les voy a hacer dos ilusión óptica. ¿Qué voy a hacer? Como quiero hacerles dos, voy a dividir de una vez la hoja en dos partes. Aquí en la mitad voy a trazar una línea para dibujarles dos formas de ilusión óptica. Ok. Listo. Nos vamos con la primera. Vamos a hacer como un pozo, como si en la parte de abajo estuviera un poco de agua, un pozo profundo. ¿Qué hacemos? Fácil. Puedes coger una moneda, puedes coger un objeto, si no puedes coger el compás y lo abres muy pequeño, digamos centímetro y medio. Centímetro y medio. Lo colocas aquí más o menos y giras. Centímetro y medio. ¿Qué vamos a hacer? Este es la mitad del círculo. Entre la mitad y el borde voy a calcular la mitad. Digamos que este es medio círculo. Ahora voy a hacer como una media luna. Aquí dentro del círculo. Ok. De aquí hacia arriba voy a trazar una línea recta. Y en dicha línea voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No voy a hacer mucho, 7. Voy a hacer círculos a pulso. Van a quedar un poco desfigurados, pero esa es la idea. La única condición es que todos deben pasar por este punto que tengo aquí abajo. Todos deben pasar por ese punto. ¿Qué indica esto? Que yo me vengo y hago mi círculo. Profe, que no me quedo tan recto. No te preocupes. Usted tiene la ventaja. Siempre debe pasar por este punto. Mire, ya he hecho dos. Y así son todos. Sucesivamente. Tres. Mucha fuerza. Cuatro. Cinco. Y el último. Séptimo. Una vez terminado esto, miren que lo dejé de un centímetro. Hagamos también como un centímetro a cada lado. Todos de un centímetro, más o menos. Así al ojo. Aquí quedó un centímetro. No tiene que ser tan exacto. No tiene que ser tan medido. Ya. Todas las líneas que yo voy a trazar a pulso deben llegar acá. Entonces, ¿qué hago? Mire. Fácil. Déjame si no es sencillo. Que se dobló un poquito. Lo componemos. Ahora que tratemos de colorearlo. Listo. No sé, pero se ve como raro. No, señor. Así como está la medida es la medida y esto. No vamos a dejar muy largo las líneas que nos hemos salido acá. Un poco cerca al último círculo. ¿Qué vamos a hacer? Escogemos el color. Voy a escoger el negro. Y fácil. Me quedé bien. Bien. Me quedé bien, bien hechesito. ¿sí ve? Fácil, rápido. Muy, pero muy sencillo. Fácil, rápido. 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 Es muy sencillo. Fácil, rápido. 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 Llega un momento Donde el dibujo se hace tan pequeño Que se va cerrando La cuadrícula Pero debemos hacerlo Con mucha propiedad Tratando de no Equivocarnos donde va un color Y donde va en blanco Recuerden no dejar Nada de punticos blancos En ninguna parte Muchas veces el marcador Nos ayuda a corregir De pronto cuando nos hayamos equivocado O trazamos muy mal la línea El marcador El color Ayuda a definir Donde tuvimos el error Nos ayuda a corregirlo Decir encima de la línea Y como nos ha quedado 10 degras De la línea Y como nos hayamos Decir Presาย Y De la línea Aquí es donde tenemos el círculo. El primero que hicimos, donde nos abarca la media luna, todo lo vamos a colorear de enero. Sin embargo, usted me va a dejar uno que otro destello de blanco. ¿Qué quiere decir esto? Da la sensación de que abajo hay agua y se está viendo el brillo de la luz en la parte exterior. En cada uno de ellos y damos por terminado nuestro trabajito. Recuerden que no deben dejar espacio en blanco. Lo mismo lo hacemos en la parte superior. La mano un poquito sudada. Hay que limpiar esto. La mano un poquito sudada. Bueno, hemos terminado nuestra bella ilusión óptica. Con círculos a pulso. Ahora les voy a hacer otra acá de este lado. Muy sencilla. Pero va a ser con escuadras. Ok. Voy a guardar un momento el compás. Y lo vamos a hacer con escuadra. ¿Qué escuadra vamos a necesitar ahí? La escuadra de 45 grados. Y esta sí que es sencilla. Miren mis hijos. Trazamos una línea recta. A ver, ¿de cuánto la trazamos? Trazamos la de 10 centímetros. De 11 centímetros. 11 centímetros. La mitad de 11 son 5 y medio. ¿Cierto? En los 5 y medio. Voy a trazar otra línea. Parte de aquí nos quedó un poquito manchada. Porque se le sudo uno la mano. Pero. La idea es que tengan conocimiento de cómo se realiza. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? 11 centímetros hay desde este punto. Hasta este punto. Con la escuadra de 45 grados voy a hacer lo siguiente. Trazo una línea. Acá. Trazo otra línea. Aquí. Y ya tengo de este punto a este. Otros. 11 centímetros. De aquí hasta aquí. 11 centímetros con solo la inclinación esta. Entonces, empecemos a jugar. Juguemos con 4 centímetros. 4 milímetros. 4, 4, 5 líneas. Son 2 centímetros. Entonces, tenemos. 4, 8, 12, 16 y 8. ¿Listo? Acá voy a hacer lo mismo. 4, 8, 12, 16 y 20. Lo mismo voy a hacer de este lado. 16, 12, 8, 4. Y acá está. Lo mismo para la parte superior. Tengo 4, 12, 8, 4. Ya tengo las 4 marcas. La puedes ver así, pero en el momentico. ¿Qué hacemos? Fácil. Cogemos un color de una vez. Vámonos con este color. Todas van a ir al punto. Entonces, hago lo siguiente. Al punto. Al punto. ¿Cierto? Facilito. Esta empezó así como el reloj. Vamos girando. Ahora esta. Hacemos lo mismo. La parte inferior. La parte inferior. Y de este lado. Y de este lado. Listo. Si lo veis, como media círcula. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte. Voy a marcar los mismos 4. Los 2 centímetros. 4, 8. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá lo mismo. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de este lado lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Teniendo ya esas 4 medidas. Ahora viene lo contrario. Ahora vamos a girar a lo contrario. Entonces, ¿qué hago? 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. y hemos terminado nuestra figura ahora vamos a trazar la línea que va en el centro y hemos terminado nuestra figura que vamos a hacer con lápiz muy cuidadosamente le vamos a dar entonces aquí un acabado en la parte inferior y de este lado dándonos a entender que está sobrepuesta me equivoqué va en la misma dirección de la línea pueden coger un poquito de papel higiénico algodón lo que tengamos a la mano y le pasan esto está húmedo pero usted le pueden y le van pasando alrededor y le dan el toque de expresión esta da la sensación de que fuera un cono y que está girando